Buenas estudiantes, hoy le vamos a dar inicio a nuestra segunda unidad que va a ser desarrollada a través de video clases y espero que sea de provecho para cada uno de ustedes y que pueda lograr cada uno de los propósitos establecidos en ella. Esperamos que aprendan todas las características relacionadas con la actividad o las actividades más importantes que hay dentro de los seres vivos que es la manera de cómo adquirir los nutrientes, número uno, y de paso, la energía necesaria para hacer o realizar todas las características propias de los seres vivos. Si hablamos de las generalidades de los procesos metabólicos, podemos decir que todas las células realizan funciones vitales como la nutrición, el crecimiento, la respiración, las reacciones a estímulos y la reproducción. Tales funciones demanda de los materiales o nutrientes básicos necesarios que permitan suplir la energía y las materias primas requeridas. Por lo tanto, el metabolismo podemos definirlo como el conjunto de todas las reacciones químicas que se realizan en el interior de la célula y se puede dividir en dos fases, anabolismo y catabolismo. Si hablamos del anabolismo, la construcción de materia orgánica compleja a partir de moléculas simples. Estas absorben energía, por lo que son endergónicas, o sea, reacciones de absorción de energía. Por ejemplo, cuando la célula elabora moléculas de proteínas a partir de aminoácidos. Y son catabólicas las reacciones en las que una sustancia compleja se degrada, o sea, se rompe, en otras más simples. Estas reacciones liberan energía y se llaman reacciones exergónicas, lo que significa que son reacciones que tienen deprendimiento o liberación de calor. Por ejemplo, cuando las proteínas se rompen o degradan en sustancia más sencilla, estas unidades son llamadas aminoácidos y esto ocurre durante la digestión de los seres vivos. Si hablamos de la clasificación del metabolismo, el catabolismo, que es una versión de este proceso vital para los seres vivos, no es más que el proceso mediante el cual degradamos sustancias complejas en sustancias simples. Lo que significa que el catabolismo es una reacción de destrucción y no hay gasto de energía. Cuando usted ingiere proteínas, en el estómago hay una serie de enzimas que degradan las proteínas y estas proteínas se convierten en sustancias más simples que pueden ser aminoácidos. Es el caso también del almidón, cuando usted come pan, que es muy rico en almidón, el pan comienza a degradarse dentro de la boca con la presencia de unas enzimas conocidas como la milasa salivasa y se convierte en sustancia más simple, como es el caso de la maltosa. Es bueno destacar que en el catabolismo no hay gasto de energía, no hay gasto de ATP, sí, porque es mucho más fácil destruir y la célula para destruir o degradar esta sustancia lo hace en ausencia de energía. El anabolismo es todo lo contrario y es una manera de construcción de materia orgánica compleja a partir de moléculas simples. Si usted tiene aminoácidos y estos aminoácidos se convierten en proteínas, los aminoácidos eran simples y se convirtieron en sustancias más complejas y esto es propio del anabolismo. Lo que quiere decir que en el anabolismo, ahí es que donde la célula gasta su gran parte de energía porque es mucho más difícil construir que destruir y las actividades anabólicas forman parte de reacciones de construcción de la célula. Un ejemplo de anabolismo, podemos encontrar la fotosíntesis que es una parte vital para la permanencia de la vida en todo el planeta. Todas las reacciones deben de tener presencia de energía. Es como usted pensar en un vehículo, no ocurre ausencia de combustible, sea gasoil, sea gas propano, pero es necesario la presencia de energía. Y en la célula también ese fenómeno ocurre y la energía que tiene la célula se conoce como ATP, que es también llamada la moneda energética de la célula. Y si hablamos de ATP, hacemos referencia al trifosfato de adenosina, que es la molécula energética más utilizada por la célula. Y la energía aportada por el ATP se utiliza en los diferentes trabajos biológicos, tales como la contracción muscular y los impulsos nerviosos. Es una molécula energética más utilizada por la célula energética más utilizada por la célula. La adenina, un azúcar de 5 carbonos llamado ribosa y tres grupos fosfato formados por fosfato inorgánico rodeado por oxígeno. Estos grupos fosfatos están unidos entre sí de forma de enlace covalente y constituyen enlace de alta energía debido a la distribución de las cargas eléctricas negativas. El ATP dona energía mediante la transferencia de un grupo fosfato y hace posible lo que es la adquisición de la energía de la célula para la realización de las diferentes actividades propias. Otro elemento que forma parte de las actividades metabólicas son las enzimas y los seres vivos llevan a cabo muchas reacciones químicas y para ello son fundamentales las enzimas. Y si hablamos de las enzimas podemos decir que son catalizadores biológicos y un catalizador no es más que una sustancia que acelera una reacción química. Las enzimas controlan la velocidad de las reacciones del metabolismo sin alterarse ellas ni forman parte tampoco de los resultados de dicha reacción. Las miles de reacciones que constituyen el metabolismo, como es el caso de la fotosíntesis, la digestión y la respiración, están bajo el control de las enzimas. Y destacamos que cada enzimas actúa sobre un sustrato o una sustancia determinada específica, formando el complejo enzimático y al ocurrir la reacción se genera siempre un producto. Esta imagen te describe bien claro cómo que las enzimas actúan o trabajan. Ellas trabajan en un sustrato que es específico. Por ejemplo, la milasa salivasa siempre se va a encontrar en la boca y no va a actuar con las proteínas, sino que va a actuar con un sustrato específico que en este caso es el almidón, de tal manera que tienen funciones específicas. Y la forma y la estructura de una enzima determina la reacción que puede catalizar, ya que la enzima y el sustrato se unen acoplándose perfectamente uno al otro. Después de la reacción se liberan los productos y la enzima, como esta no sufre cambio ni es consumida por la reacción, puede utilizarse nuevamente, es decir, puede unirse a otro sustrato. Y destacamos que el que pueda actuar sobre un sustrato específico, esto crea lo que conocemos como el efecto cerradura, donde en este caso la enzima es la llave y el candado es el sustrato y cada llave abre un candado específico y asimismo una enzima activa un sustrato específico conocido como el fenómeno de efecto cerradura de las enzimas. Aquí también puedo ver la imagen que me dice que una enzima, como la vemos aquí, trabaja sobre un sustrato específico y podemos ver como un efecto de rompecabezas donde cada enzima encaja en cada uno de los sustratos. Esta imagen me describe muy bien cómo quedan encajadas cada una de las enzimas y así sucesivamente. También hay ciertos inhibidores que pueden detener lo que es el efecto de las enzimas desde el punto de vista celular, que serían interesantes que indaguen acerca de estas sustancias que pueden paralizar o pueden reducir lo que es el efecto de las enzimas. Una de las actividades más importantes metabólica es la fotosíntesis. Y si hablamos de la fotosíntesis, podemos decir que es una actividad anabólica donde sustancias simples, como es el caso del dióxido del carbono, más el agua en presencia de energía solar, producen glucosa más oxígeno. Y tu cuerpo y el de todos los seres vivos están formados por moléculas biológicas basadas en el carbono, siendo el dióxido de carbono del aire la fuente principal de éste. La incorporación directa del carbono del ambiente en moléculas carbonadas orgánicas requieren de energía. Las células del cuerpo humano, al igual que las de otros animales, no pueden incorporar el carbono del dióxido de carbono del ambiente, usando directamente la energía solar. En cambio, muchas células vegetales sí lo hacen mediante un proceso denominado fotosíntesis, lo que significa que nosotros no podemos consumir el dióxido de carbono, ya que es un gas eminentemente o altamente muy, muy tóxico. Y si hablamos de la fotosíntesis, podemos decir que es un proceso de nutrición autótrofa, empleado por las plantas y las algas. Por medio de este proceso, la energía luminosa es transformada en energía química almacenada en compuestos orgánicos. Es el primer paso en el flujo de energía entre los seres vivos. Cada año, el dióxido de carbono es convertido en millones de toneladas de moléculas orgánicas que forman los componentes estructurales de la célula y son fuentes de energía química que alimentan las reacciones metabólicas que sostienen la vida. La fotosíntesis, de forma directa o indirecta, alimenta a la mayoría de los seres vivos. Y el proceso de fotosíntesis ocurre en organelos celulares que típicamente solo tienen unos pocos micrómetros, o sea, son muy pequeños. Sin embargo, este proceso tiene un profundo impacto en la atmósfera terrestre y también en el clima. Se estima que cada año, más del 10% del total del dióxido de carbono atmosférico es convertido en carbohidrato por la acción de los organismos fotosintestadores, como es el caso de las plantas, las algas y algunas bacterias. Aquí, como le repetí anteriormente, podemos ver la fórmula química de la fotosíntesis. Donde el dióxido de carbono más el agua, que son sustancias simples, en sustancia de energía solar, se convierte en un azúcar que es conocida como la glucosa, más el dióxido, perdón, más el oxígeno. Lo que significa que también las plantas, los organismos fotosintéticos, son responsables realmente de la disponibilidad de oxígeno en el planeta y por lo tanto responsables de que la vida exista en el planeta Tierra. Y si nos preguntamos dónde se realiza la fotosíntesis o dónde se localiza lo que es conocido como este fenómeno de la vida, conocido como la fotosíntesis, podemos decir que todas las partes verdes de las plantas tienen organelos denominados cloroplastos, los cuales poseen un pigmento verde llamado clorofila. Los cloroplastos, como lo vemos en el lado derecho, son los organelos especializados, donde se efectúa la fotosíntesis y destacamos que los cloroplastos, que son una estructura muy pequeña, están formadas por una serie de estructuras, tales como los tilacoides, los estromas, la envoltura de ellos, la grama, pero es parte fundamental en la realización de la fotosíntesis. Y aunque las plantas poseen cloroplastos en diferentes partes, como en los tallos, es la hoja el principal sitio de la fotosíntesis. Dentro del cloroplasto, como dije anteriormente, se localizan la membrana tilacoidales o los tilacoides, las que se involucran con las reacciones relacionadas con la absorción de la energía radiante o la energía solar, y otras reacciones químicas no requieren directamente de la energía solar y tienen lugar en otra región del cloroplasto denominada estroma. En otras palabras, la fotosíntesis tiene una serie de fases, una fase que se da en presencia de la luz y esta fase que se da en presencia de la luz ocurre, oíganlo bien, ocurre dentro de los tilacoides, que se conoce como el ciclo de Hill, y tiene una fase también oscura. Y como su nombre lo indica, esta fase oscura, que se da en ausencia de luz, ocurre en otra estructura dentro de los cloroplastos, conocida como los estromas. De tal manera que las plantas, para poder realizar fotosíntesis, es necesaria la presencia de cloroplastos, y es necesaria también la presencia de ciertos pigmentos, como es el caso de la clorofila, la santofila, y también el caroteno, que son los tres principales colores que presentan las plantas dentro de las estructuras conocidas como los cromoplastos. Ya hablamos que la fotosíntesis realmente ocurre en los cloroplastos, pero también hicimos referencia de manera muy rápida de que dentro de la fotosíntesis ocurren dos etapas, en la que está la etapa lumínica, que es conocida como el ciclo de Hill, y la etapa oscura, que es conocida como el ciclo de Cali. Y vamos a describir un poco cada una de estas etapas. Y como ya dijéramos, el dióxido de carbono es la fuente de átomos de carbono para la elaboración de compuestos orgánicos, como la glucosa. El dióxido de carbono penetra a la planta a través de unos poros microscópicos llamados estomas, y están presentes en las hojas realmente. Y el agua penetra por la raíz y sube hasta las hojas a través de un tejido de conducción, ojo con esto, un tejido de conducción llamado xilema. La luz solar es la fuente de energía, es atrapada principalmente por la clorofila y otros pigmentos fotosintetizadores, como es el caso, y lo dijimos anteriormente, del caroteno y la santofila. En el proceso de fotosíntesis, se han identificado dos etapas que ya la hemos mencionado. La primera es conocida como las reacciones dependientes de la luz, o ciclo de gil. Esta se inicia cuando la clorofila y otros pigmentos fotosintetizadores absorben la luz. Esta energía solar es transformada en energía química que se almacena en los enlaces del ATP o el trifosfato de adenosina. La luz solar produce la fotólisis, ojo con esto, la fotólisis que no es más que la ruptura de la molécula de agua liberándose los átomos de oxígeno, los cuales pasan a la atmósfera, y los iones de hidrógeno, lo que se utilizan en la síntesis de nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato, que es el NADPH, o NADP en su forma oxidada. Tanto el ATP como el NADPH son compuestos altamente energizados que se utilizan en la siguiente etapa de la fotosíntesis o la fase oscura. En conclusión, podemos decir que en la fase lumínica se adquiere ATP y se adquiere también el NADPH como lo describe en la página 51 de su libro. Y tanto el ATP como el NAPDH son compuestos altamente energizados, lo repito para que lo entiendan bien, que se utilizan en la siguiente etapa de la fotosíntesis. Estas reacciones ocurren en las membranas, o mejor conocido como los tilacoides, de los cloroplastos. La segunda etapa es llamada las reacciones independientes de la luz, etapa oscura o mejor conocido como el ciclo de Calvin. Si le preguntan cómo se llama la etapa oscura de la luz, se conoce como el ciclo de Calvin. Y lo estamos observando en la imagen que está a la derecha de este proceso. Y las reacciones de esta etapa ocurren en otra estructura de los cloroplastos, conocido como los estromas, y pueden producirse en ausencia de la luz. Estas se inician con la incorporación o aceptación del dióxido de carbono del aire para formar diferentes carbohidratos en general. Y el dióxido de carbono se fija a un compuesto orgánico de la planta y junto al hidrógeno que proviene de la fase de la luz, forma un azúcar de tres carbonos llamada fosfogliceradehido o el PGAL. De otra manera que si le preguntan a usted en un examen cuál es la primera azúcar que se forma en la fotosíntesis, realmente no es la glucosa, sino que es el PGAL o mejor conocido como el fosfogliceradehido, para luego producir un azúcar de seis carbonos que es la glucosa. Es importante que puedan distinguir entre la primera azúcar que se forma, que es el PGAL, y lo pueden ver en la página 51, y la azúcar final, que es producto de la fotosíntesis, que es la glucosa. Lo que sirve de base para la síntesis de otros azúcares y también del almidón. Como este proceso ocurre en las hojas, las sustancias allí elaboradas son transportadas a todo el vegetal a través de unos vasoconductores conocidos como el floema. En esta página 51 hay un cuadro resumen de la fotosíntesis, donde le describe de manera muy específica la dosfase, las reacciones dependientes de la luz o ciclo de Hill, y también la etapa oscura o ciclo de Calvin. Y me dice este cuadro que en el ciclo de Hill, que la fase lumínica o que se da en presencia de la luz, ocurre en los siguientes fenómenos. Ocurre solo en presencia de la luz, la absorción de energía lumínica es indispensable, y la ubicación de esta etapa dependiente de la luz, ocurre en los tilacoides del cloroplasto. Y los procesos que pueden ocurrir aquí son, ocurre la fotólisis del agua, o sea, rompimiento del agua, se libera el oxígeno de, el oxígeno, se produce el NADPH a partir de los hidrógenos del agua, y se produce el ATP, que es la energía que va a ser utilizada en las diferentes reacciones propias de la célula. Y el resultado final de la fase lumínica o el ciclo de Hill es la energía de la luz, se convierte en energía química que se almacena en enlace de ATP. Y con relación a la etapa oscura o ciclo de Calvin, es independiente de la luz, o sea, que no necesita la luz, y ocurre en el estroma del cloroplasto. Y dentro de los procesos que se forman aquí, se forma un azúcar de tres carbonos, que es la primera azúcar conocida como el PGAL, se forma un azúcar también de seis carbonos, llamado glucosa. Y el resultado final es que la energía del ATP y del NADPH se usa para fabricar moléculas orgánicas. Y ahí está esa descripción que yo acabo de mencionarle en el cuadro que se encuentra en la página 51. Y se preguntarán ustedes para qué estamos hablando de la fotosíntesis. Pues mire, que yo quiero decirle a ustedes que la fotosíntesis tiene una gran importancia en la naturaleza. Y el proceso de fotosíntesis tiene importancia que pudieran ser biológica, ecológica y también una importancia económica. Si hablamos de la importancia biológica de la fotosíntesis, la fotosíntesis es el único proceso biológico que transforma la energía luminosa en energía química utilizable por los seres vivos y la materia inorgánica en orgánica. Pueden ser consideradas como el proceso cardinal, o sea, importante que permite la conservación de la vida sobre la tierra, pues constituye no sólo la fuente primaria de toda la energía biológica, sino también de toda la materia viviente. Si hablamos de la importancia ecológica de la fotosíntesis, la fotosíntesis permite que las plantas purifiquen la atmósfera, pues liberan oxígeno y absorben el dióxido de carbono que nosotros y otros organismos exhalamos durante la respiración. El oxígeno es un elemento esencial para la respiración aeróbica, por lo cual el aporte de los productos es vital para la mayoría de los seres vivos. Y si hablamos desde el punto de vista económico, el proceso de fotosíntesis tiene una trascendencia importantísima, ya que es la base de la alimentación de la mayoría de los seres vivos, incluyendo la población humana. En el futuro se ha estimado que será necesario duplicar la producción de alimentos, pues nuestra población experimenta un crecimiento exponencial. Los problemas demográficos y agrícolas, además del agotamiento de los combustibles fósiles y la contaminación del medio ambiente, han despertado un gran interés en el aprovechamiento directo de la energía solar y dentro del mismo la obtención de combustible mediante sistemas fotosintéticos. Finalmente, un mejor conocimiento de los procesos implicados en la fotosíntesis y en la fijación biológica de nitrógeno como procesos condicionantes de la producción agrícola permitirá un rendimiento mayor en los cultivos. Lo que significa que sí, que la fotosíntesis tiene una gran importancia, prácticamente una importancia capital dentro de los seres vivos. Hay organismos que no pueden hacer lo que realizan las plantas de ellos mismos elaborar sus propios nutrientes, sino que necesitan buscarlo disponible en el ambiente. Y esto es propio de la nutrición conocida como la nutrición heterótrofa. Y, por ejemplo, los animales, los hongos y algunos protistas no tienen capacidad de elaborar sus propios alimentos. Por esta razón, deben obtener la energía y la materia de moléculas orgánicas por otros organismos. Y son heterótrofos, cada uno de ellos, ya que no tienen esta capacidad que presionan también las plantas. Y esta nutrición heterótrofa podemos clasificarla, por ejemplo, una nutrición parásita. Que en esta hay una asociación de dos organismos donde uno se beneficia y el otro se perjudica. Y se denomina parásito a organismos que obtienen los nutrientes generalmente absorbiéndolos ya digeridos del hospedero. Otro tipo de nutrición heterótrofa es la nutrición saprotrófica. Y consiste en que los organismos obtienen sus nutrientes de materia orgánica muerta. Cuando la fuente energética es de material vegetal, en descomposición se le denomina saprofítica, lo que significa que viene de la descomposición de plantas. Y si es de material animal, se le denomina saprozoica. Pero forman parte de lo que es la nutrición saprotrófica. El otro tipo de nutrición heterótrofa es la nutrición alotrófica. Y los organismos necesitan un sistema digestivo estructurado, por ejemplo, nosotros los humanos, para realizar el proceso completo. Para que este tipo de nutrición se cumpla, se requiere de enzimas que contribuyen a la degradación de los alimentos hasta su conversión en moléculas pequeñas fáciles de asimilar por el organismo. La mayoría de los animales, incluyendo los humanos, tienen esta forma de nutrición. A los animales que se alimentan de vegetales, como los herbívoros, se les denomina alofíticos. Y a los que se alimentan de material animal, como los carnívoros, se les llama holozoicos. Los organismos que se alimentan tanto de material vegetal como animal, se les denomina omnívoros. Por ejemplo, hay muchos organismos en la naturaleza que son omnívoros, que pueden comer vegetales, carne y otros alimentos que hay disponibles en el ambiente o en el ecosistema. ¿Para qué se alimentan los seres vivos? Bueno, simple, para la adquisición de nutrientes. Y los nutrientes son compuestos contenidos en los alimentos, y aquí viene que no todo lo que es alimento es nutriente, que desempeñan un papel directo o indirecto en el metabolismo, que pueden proporcionar energía, materia prima o ambas. Sin tomar en cuenta de qué y cómo se alimente un humano, la dieta adecuada debe satisfacer tres necesidades nutricionales. A, que aporte combustible, que es la energía química para todo el trabajo celular. B, materia prima orgánica, que se utiliza en la biosíntesis de grandes moléculas vitales. Y C, nutrientes esenciales, sustancias que el organismo no puede elaborar, por ejemplo, las vitaminas. Y puedo decirle que existen, existen cinco tipos de nutrientes básicos. En los que podemos encontrar los carbohidratos, que también son llamados glúcidos o hidratos de carbón. Están los lípidos, están las proteínas, están las vitaminas, y están también los minerales. Estos son los cinco nutrientes que componen este conjunto aportado por los alimentos. Y por ejemplo, los carbohidratos o glúcidos, constituyen la fuente principal de energía para el organismo. De estos compuestos, se deriva la mayor parte de la energía que necesita la célula para su metabolismo, por ser lo que provee energía inmediata. Lo que significa que los carbohidratos aportan energía inmediata. Tomando en cuenta el número de moléculas que la forman, los carbohidratos pueden clasificarse en monosacáridos, disacáridos y también polisacáridos. Y se preguntarán ustedes, o me haría la pregunta de manera presencial, profe, pero usted tiene que explicarme qué son los monosacáridos, qué son los disacáridos y qué son también los polisacáridos. Pues mire, en su página número 54 de su libro de teoría, está bien claro lo que es la definición de los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Así que le invitaría a que lo lean y puedan ver las características de cada uno de ellos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuesto de consistencia grasa o aceitosa que tienen en común las características de ser relativamente insolubles en el agua y solubles en disolventes orgánicos. Una de las funciones que tienen los lípidos es que sirven de reservas energéticas. Y son aislantes de la temperatura en los tejidos subcutáneos y otros órganos, como también son esenciales para la absorción de las vitaminas liposolubles, como es el caso de la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D y también la vitamina K. Y forman parte, estructura, en la formación de las membranas celulares. Esta, toda esta que acabamos de mencionar, son funciones de los lípidos o grasas. Y dentro de las fuentes que pueden aportar proteínas, se encuentra el pescado, mariscos, las carnes, las nueces, huevos, leche, legumbres, como la habichuela, el frijol, guandules, entre otros, son alimentos que aportan estos nutrientes. Y si hablamos de las vitaminas, podemos decir que las vitaminas son moléculas orgánicas que se requieren en pequeñas cantidades para mantener el crecimiento y el metabolismo. La mayoría de las vitaminas actúan como coenzimas, como factores que facilitan la función de las enzimas y así sucesivamente. Las vitaminas podemos clasificarlas en dos grandes vertientes. Están las vitaminas que son hidrosolubles y están las vitaminas que son liposolubles. Dentro de las vitaminas hidrosolubles, podemos encontrar los complejos, como es el caso del complejo B1, B2, B6, B12. Y también lo que conocemos como la vitamina C, que es llamada el ácido ascórbico. Son ejemplos de vitaminas hidrosolubles. Y dentro de las vitaminas liposolubles, lo que significa que se disuelven en aceites o grasas, están la vitamina A, la vitamina D, la E y la K. Y la ausencia o exceso de vitamina, este fenómeno se conoce como avitaminosis. Y en la página número 57 de su libro de teoría, hay ejemplos relacionados con las funciones y los tipos de enfermedades que presentan la ausencia o el incremento de proteínas. Así que le invito a que lo puedan leer y observar de manera muy sintetizada para que puedan aprender. Con relación a los minerales, que es otro tipo de nutriente, podemos decir que los minerales son nutrientes naturales y simples, cuya presencia es necesaria para la actividad celular. Estos se encuentran disueltos en forma iónica en el citoplasma y son compuestos importantes de los tejidos y líquidos corporales. El organismo no sintetiza los minerales, esto es importante, por lo que deben ser aportados por vía de la dieta. Deben ser ingeridos en los alimentos. La presencia de minerales es vital para mantener el equilibrio hídrico y la osmoregulación del cuerpo. Además, intervienen en funciones reguladoras, estructurales y de transporte. La ingesta excesiva de minerales origina alteraciones en el organismo. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa o común, es la sal que se necesita en mayor cantidad en la sangre y otros líquidos corporales como la linfa. Una deficiencia de la sal en la dieta causa deshidratación y un exceso puede ser causa de hipertensión o aceleración en la presión de cada uno de nosotros. Aquí en el cuadro que se encuentra en la página 59, se presentan diferentes minerales. Su función, fuente alimenticia y efecto de deficiencia. Espero que lo aprendan de manera sintetizada para que puedan aprovechar y le vaya muy bien en las próximas evaluaciones. Con relación al agua, podemos decir que el agua es muy importante en la nutrición, ya que cumple diversas funciones en el organismo, en la que podemos encontrar que actúa como medio de transporte de los alimentos, gases y residuos que circulan por el cuerpo. También el agua ayuda a regular la temperatura corporal y la actividad osmótica e iónica de los diferentes líquidos extracelulares o intracelulares. Además, también el agua mantiene la cohesión interna y permite disolver sustancias diversas. Y por eso es que el agua se le considera como el disolvente universal. Y otra función que tiene el agua es que constituye el solvente de la vida. Todas estas propiedades del agua influyen en la estructura y funcionamiento del organismo. Recordemos que un ser humano puede sobrevivir varias semanas sin ingerir comida y solo una sin ingerir agua. Y esto le hace entender la gran importancia que representa el agua para los seres vivos. Ya comentado acerca de los nutrientes, la misma importancia del agua. Entonces podemos establecer lo que es el conocimiento de una dieta balanceada. Y una dieta balanceada o equilibrada es aquella compuesta por los alimentos que aportan nutrientes en las proporciones que el organismo necesita para su buen funcionamiento. Es decir, que satisface adecuadamente los requerimientos nutritivos sin proporcionar exceso de los mismos. Los alimentos contienen nutrientes que aportan energía, tales como los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Estos son llamados macronutrientes. Y los micronutrientes, como las vitaminas y minerales, se requieren en pequeñas cantidades. Los requerimientos diarios en una dieta varían con la edad, el sexo y el estado fisiológico de las personas. Si está sana o si está enferma, si está embarazada, etc., 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 son factores que pueden incidir en el requerimiento nutritivo de todas las personas. De tal manera que, si hablamos de una dieta humana, en la página número 60 hay una descripción muy importante de cada una de ellas, lo que usted debe de ingerir para suplir sus necesidades energéticas. Así que ha sido un placer de recibir esta primera clase y posteriormente le voy a poner otra para que vayamos desarrollando la unidad número 2 relacionada con el metabolismo. Así que pasen buenas y que Dios le bendiga a todos y a todas. Gracias.